¡Ah! Dormí muy bien. El dinero es la mejor colcha. No hay nada bueno en la TV. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Oh, cielos! ¡Debo tenerlos! ¿Es esos? ¡Los necesito! ¿Qué estás esperando? ¡Ahora mismo! ¡Ah! ¿Quién es usted? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Tómelos, por favor! Aquí tienes, señorita. ¡Sí! ¡Me gustan muchísimo! Al bote de la basura se van. ¿Ah? ¡Espera un segundo! ¡No! ¡De ningún modo! ¡No puedo creerlo! ¡Míralos! ¡Son hermosos! ¡No puede ser! ¡Los quieres! ¡Debes pagar! ¡Muy bien! ¡Tengo esto! ¿Es suficiente? ¡Genial! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué es eso en la punta? ¡No hay problema! ¡Puedo arreglar eso! ¡Veamos! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ahí está el marcador que necesito! ¡Hora de arreglar el rayón! ¡Esto funciona muy bien! ¡Guau! ¡Se ven como nuevos! ¡No puedo creer mi suerte con estos zapatos! ¡Y luego ella reprobó por completo la prueba! ¡No! ¿Dónde conseguiste esos? ¿Qué? ¿Ahora eres rica o algo así? Solo necesito descansar mis pies por un momento Y arreglar estas correas ¿Ah? ¿Qué está haciendo ella allí? No lo entiendo Es muy rara ¡Salgamos de aquí! ¡¿Qué diablos?! ¡¿A dónde van?! ¡Ah! Supongo que es hora de salir de la cama ¡Dormí muy bien! ¡Mi pelo está enredado! ¡Menos mal que tengo mi peine! ¡Ay! ¡Ten cuidado, peine! ¡Jala con suavidad! ¡Ahí está! ¡Todo mejor! ¡Checaré el espejo! ¡Sí! ¡Sí me veo bien esta mañana! ¡Guau! ¡Estás muy guapa! ¡Oh! ¡Gracias, mamá! ¡Disfruta de tu desayuno! ¡Mmm! ¡Esto luce genial! ¡El desayuno es mi comida favorita del día! ¡Auch! ¡Guau! ¡Ese es un pan muy duro! Supongo que mejor disfrutaré de mi agua ¡Ah! ¡Dormí tan bien! ¡El dinero es la mejor colcha! ¡Mola! ¡Necesito un poco de amor ahora! ¡Toma! ¡Quiero un poco de cariño! ¡Oh! ¡Eres tan linda! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aquí hay más dinero! ¡Oh! ¡Eres una chica tan buena! ¡Qué bonita! ¡Se acabó el tiempo! ¡¿En serio?! ¡Eres la peor madre! ¡Toma! ¡Esto es suficiente para comprar tu amor! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Ahí está mi adorable niña! ¡Veamos! ¿Alguien está mirando? ¡Hora de los dulces! ¿Qué está haciendo ella allí? ¡Ese caramelito está tonto! ¡Botanas, por favor! ¡Oh, bendito! ¡Mira todos estos deleites! ¿Qué debería elegir? ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Se supone que esta película es genial! ¿Qué es ese ruido? ¡Guau! ¡Ah! ¡Hola! ¡Guau! ¡No, gracias! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estoy cubierta de chocolate! ¡Debo limpiar mi cara! ¡Mmm! ¡Esto será delicioso! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieres un poco de mi caramelo? ¡Oh! ¿Has visto este tráiler? ¡Bien! ¡Ahora estoy lista para filtrear un poco! ¡Me espera! ¿Qué? ¿Se están tomando de la mano? ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Ella sí que tiene suerte! ¡Tomaré ese anillo, por favor! ¡Guau! ¡Esa joya es tan hermosa! ¡No puedo ni imaginar cómo es eso! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Me pregunto si podría ayudarla! ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Este clave me hace pensar en ti! ¡Oh! ¡Eso es tan dulce! Además, tengo este anillo para ti. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Ok! ¡Aquí viene! ¡Ahí está! ¡Un sueño hecho realidad! ¡Necesitamos tomar fotos! ¡Eres el mejor! ¡Ok! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Quítame este estúpido anillo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pelo está en mi cara! ¡Muy bien! ¡Necesitaré una liga, supongo! ¡Tengo una en mi bolsillo! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Encontré un chicle! ¡Eso sí que me hizo el día! ¡Sí! ¡Mira este pedazo de chicle perfecto! ¡Oye! ¿Me das chicle también? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye que tienes algo de chicle! ¡Claro! ¡Tú también puedes tener un poco! ¡Aquí hay un poco para ti! ¡Y para ti! ¡Por fin! ¡Hora de que mastique este chicle! ¡Todos listos! ¡Hora del chicle! ¡Mmm! ¡Este es un gran chicle! ¡Ah! ¿Qué es esto en mi chaqueta de mezclilla? ¡Bien! ¡Me lo quitaré! Bueno, ¿ahora qué haré? ¡Mmm! ¡Ese está fuera! ¡Supongo que esa chaqueta podría funcionar! ¡Ya está! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Algo de dinero! ¿Y qué hay en este bolsillo? ¡Qué bien! ¡Incluso más dinero! ¡La oportunidad perfecta para lustrar mis zapatos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora debo recoger todo este dinero! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira ese pastel! ¡Se ve precioso! ¡Ahora a probar el otro postre! ¡Cielos! ¡Ojalá tuviera esos postres! ¡Ahora este huevo sorpresa gigante! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Mmm! ¡Me encanta este chocolate! ¡Es tan cremoso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quisiera tener un chocolate cremoso! ¿Qué harías si fueras increíblemente rico? ¡Cuéntanos en los comentarios! ¡Y no olvides compartir este video con tus amigos! ¡Y de suscribirte a nuestro canal para ver más videos fantásticos como este!